son las 10 y media de la noche y ustedes vieron si quiero así en el instagram mira si quiero para ver qué película script 2 6 personas en la sala 6 entradas vendidas 6 6 en serio no hay 6 personas porque estamos en la sala que corresponde te juro reviso todo un pidea y un rock y es la mejor película del mundo